¿Ustedes se imaginan de este país leyera más? Nosotros tenemos que leer más. La lectura es... Cuando yo leí eso, yo dije, guau, de razón Tomás... Uno cree que Tomás Albenzón era grande porque era un gran científico. No, era porque tenía unas habilidades plantas brutales, era optimista, desbordado, era un soñador impresionante, era un emprendedor incansable, era un apasionado de miércoles, era absurdamente testarudo. Entonces uno dice, o sea, uno puede. Yo cuando leí eso, Cristian, cuando yo leí eso, yo dije, yo siempre hago el esfuerzo por ver todo increíblemente lindo. Yo agradecí a los dioses de todo el Olimpo por la pandemia, por ejemplo. Porque no te imaginas lo que hemos aprendido en la pandemia. Hay gente que me dice, el teatro está cerrado, ¿cómo hacen para vivir? Y yo le digo, que eres una maravilla, te tenemos cerrado, así lo cuidamos más, no se desgasta. Le estamos haciendo mantenimiento, llevamos un año y medio haciéndole mantenimiento. ¿Ven que está más lindo? Y cuando vuelva el mundo, que va a venir, vamos a hacer cosas espectaculares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!